Atención a las imágenes de última hora que os traigo sobre la sentencia de Daniel Sancho. Ya sabéis que ha sido condenado a pena de muerte conmutado en la sala por cadena perpetua por ayudar en los inicios de la investigación a la policía, eso ha argumentado el juez. El caso es que estas imágenes de última hora que os traigo, a ver, va a haber partes que nos van a sorprender porque ya os dije que las televisiones muchas no iban a recular, iban a salir a decir oh, esta, la policía tailandesa, esto, vamos a ver unas imágenes donde está Juan Gospina presente desde hace escasas horas, escasos incluso minutos, donde como os digo Juan Gospina ha estado presente y oye, vais a alucinar con lo que dice Juan Gospina, con lo que dice Carmen Barfagón que también va a entrar en directo, con lo que dicen, por ejemplo, la presentadora que pobre chico ¿cómo va a aguantar en una cárcel tailandesa? Bueno, pues que no hubiese asesinado a Edwin Arrieta, ¿vale? y vamos a empezar con un Álvaro, ya sabéis, el periodista que ha quedado un poquito mal del programa Vamos a Ver, ha intervenido en el programa de Ana Rosa y dice que, oh Dios mío, la sentencia, que le ha llegado, que la sentencia se ha basado el juez totalmente en la investigación de la policía, ¡qué sorpresa! Vamos a verlo todos juntos, si os gusta, like, suscripción a esas cosas de YouTube vamos a comenzar, gracias comunidad por el apoyo diario y atentos a esto primero lo de Álvaro es que a lo largo de esas páginas de la sentencia el juez sigue a pies juntillas punto por punto cada uno o cada una de las investigaciones de la policía desde el primer momento es más, todos esos fallos todas esas irregularidades que en realidad muchos de ellos sí aparecen en el sumario han sido desechadas el juez no ha atendido ni una y hay una cuestión clave lo clave es que durante un año han estado diciendo lo mal que lo ha hecho la policía que ha habido cosas que ha hecho mal, yo también lo he dicho en el canal pero lo que me refiero es que durante un año han estado esparciendo por la televisión lo mala que es la policía tailandesa y ahora empiezan a decir ¿veis? es que el juez se basa en lo que dice la policía tailandesa y qué mala es la policía tailandesa Juan Gospina va a estar en plató está en plató también va a aparecer Carmen Barfagón y lo tenéis que ver que es la primera confesión de Daniel Sancho que le condena y le salva ¿le salva por qué? porque esa colaboración, esa reconstrucción donde él admite los hechos le ha hecho que el juez conmute esa pena capital por la cadena perpetua pero le condena porque el asumir todos esos hechos el contar de forma tan pormenorizada como compró todo y cómo lo utilizó para matar y desmembrar a Edwin Arrieta pues ha sido lo que le ha condenado a esta sentencia tan dura que es una cadena de por vida Ana Rosa Bueno, esto lo dices tú porque la sentencia todavía no ha sido mostrada a las partes la han leído pero no se la han dado a las partes y esto lo dices tú habrá que ver la sentencia pero os dais cuenta ¿no? querían invalidar la primera declaración de Daniel Sancho que al final es la que le ha salvado la pena de muerte la dejan en la perpetua pero aún así dicen ¿veis? se han basado en la primera declaración o en esa declaración que según ellos estaba viciada y no estaba sujeta a derecho son unos manipuladores pero vamos a seguir porque se vienen cosas Pues Álvaro muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo es verdad que hoy todo el mundo está diciendo bueno gracias a esa confesión no tiene pena de muerte sino cadena perpetua nunca hubiera habido una pena de muerte porque hace 30 años Juan Gospina hay presente en Tailandia pero yo también creo que esa confesión también le ha condenado bueno no lo sé Cabrera estar en una prisión es una condena a no tener libertad en primer lugar las prisiones no son tan like como parece ser que el abogado ha planteado las prisiones en Tailandia yo no las conozco por dentro pero conozco prisiones asiáticas y no son lo mejor de lo que se puede esperar por lo tanto hay un riesgo solamente por el simple hecho de estar en una prisión en Tailandia y es un riesgo a veces hasta de muerte por lo tanto no sé yo no sé yo una cadena perpetua así es muy like diría yo pues oye que no hubiese asesinado a un ser humano es lo que hay si asesinas a un ser humano en un país así pues si te pillan es lo que hay claro Juan Gospina va a decir cosas menos mal de hecho un poco si quieres apostillando tenemos un convenio o sea todo occidente tiene un convenio con Tailandia en virtud de cual precisamente a raíz de lo que decía Cabrera las malísimas condiciones porque es así de las cárceles de Tailandia hacen que sea más accesible para los ciudadanos occidentales y europeos en concreto que cumplida una serie de requisitos y una serie de plazos que si queréis luego hablamos pueda ser traído a España incluso pues evidentemente no se tenga esa cadena perpetua porque aquí en España esto no existe bueno pues pero ¿cómo que no existe? si existe la cadena permanente revisable que es cadena perpetua lo que pasa que se la revise son creo que 25 años si que existe ¿por qué decís esas tonterías? Manu vamos a recordar o vamos a tratar de explicar lo que ha pasado en el momento clave de este procedimiento vale ahora van a poner como un escenario de lo que sería la sala judicial lo voy a dejar porque me parece interesante lo que van a decir y después las intervenciones de Juan Gospina y Carmen Barfagón no os lo podéis perder y después a continuación otro vídeo donde ya empiezan a hablar de pobre chico cuando lo van a traer a España hay que pobre el chico ¿qué va a hacer en esas cárceles? vomitivo en el momento clave en lo que cierra de momento este primer capítulo de la trama de Daniel Sancho hoy Daniel Sancho ha vuelto a la sala donde fue juzgado porque ha sido en la misma sala en la idéntica sala donde se ha leído ese veredicto esa sentencia ¿quiénes estaban allí? bueno pues naturalmente estaban los magistrados los jueces que han sido los que han elaborado esa sentencia allí estaban estaba el fiscal naturalmente y es curioso pero estaba el jefe de la investigación y es que los jueces nos contaban antes Álvaro López y nos lo ha contado también Laura Sussin nuestros compañeros en Tailandia los jueces digo han avalado completamente la investigación policial primero fue el fiscal quien la avaló pero es que sería interesante que aportéis como contó Joaquín Campos que no ha sido la policía han sido tres tres cuerpos policiales distintos los que ejecutaron esa investigación información de Joaquín Campos sería interesante que también lo dijeseis que fueron tres cuerpos como sea aquí en España no es en otros países pero como el ejemplo aquí en España investigan algo la Guardia Civil la Policía Nacional y la Policía Municipal por ejemplo y después han sido los jueces a la hora de dictar la sentencia estaba naturalmente en primera fila en un sitio prioritario el propio Daniel Sancho Daniel Sancho estaba acompañado Daniel Sancho en cuanto se ha leído la sentencia ha roto a llorar desconsoladamente lo mismo ha hecho su madre que estaba detrás de él y su padre Rodolfo Sancho ha mantenido el tipo como ha podido también allí estaban acompañados como siempre por el cónsul y por un abogado que les han arropado en esos momentos en esas horas que ha durado lectura de la sentencia por el otro lado la abogada tailandesa esto lo voy a pasar porque quería que viese el orden donde estaba situado tristemente Silvia Bronchalo que a mí es la que más pena me da de a ver a excepción de la familia Rieta por supuesto pero me refiero que Silvia al final ha guardado la compostura ha sido elegante continuamos va a aguantar en una prisión va a aguantar en una prisión dice es que es complicado yo creo que la postura de los abogados de la defensa creo que no sé son un poco optimistas ¿no? a ver yo como letrada que soy yo creo que los abogados y aquí tengo un compañero también sí que tenemos que un poco animar o en fin insufrar una serie de energía más que de ánimos a nuestras partes pero claro lo que no podemos hacer tampoco es pasarnos de frenada ¿no? bueno aquí le están dando un paro a los abogados defensores a Marco García Monde Valfagón Chipiras diciendo oye que es que igual os habéis pasado dando esperanzas a la familia y a la propia Daniel Sancho porque es que tal vez os habéis pasado un poquito de frenada esto es el palito que les da vamos a hablar de eso y vamos a mostrar el interior de estas cárceles pero vamos con mi compañera Laura Susín creo que está con una del despacho de los abogados que han llevado Juan Gospina en plató en este caso tan complicado Laura con Carmen Valfagón buenas noches y muchísimas gracias por atendernos gracias cuéntanos cómo acogéis esta sentencia cómo os encontráis pues la acogemos mal yo no acabo de oír por el retorno que me habéis puesto que la conveniencia que nos habíamos pasado de frenada me gustaría que explicara a qué se refiere cuando nos habíamos pasado de frenada nosotros hemos hecho una estrategia porque teníamos dos sociales si le decís que en seis u ocho meses va a estar en una cárcel española pues eso es pasarse de frenada eso es darle esperanzas tal vez se refiera a eso Carmen no lo sé o bien asumir desde el principio lo que se le imputaba a Daniel con lo cual tal y como nos aconsejaban había que asumir que él había matado que él había premeditado que como consecuencia de eso pues que le iban a imponer la pena de muerte y la cadena perpetua que hubiéramos pedido el perdón al rey asumiendo esa pena de muerte para que no evidentemente no se aplica la pena de muerte y luego asumir una cadena perpetua nosotros hemos visto el sumario hemos visto todo lo que hay y hemos considerado que había que dar batalla en un juicio que evidentemente se ha celebrado y ahora tenemos que hacer lo que corresponde presentar los recursos porque para este recorrido con asumir desde el minuto uno lo que nos decían que teníamos que asumir hubiéramos terminado pero si tienes un cliente que te dice que él no ha hecho de lo que se le acusa la obligación de cualquier abogado es decir no lo estáis viendo por como tengo posicionada la cámara pero mirad ahí está Juan Gospina mirando diciendo pero por favor dejar ya de hacer el ridículo si hubieseis aceptado lo que Cunanan decía que era declararse culpable que es lo que Silvia Bronchalo quería lo que Silvia Bronchalo quería era que se declarase culpable se lo rebajasen una cadena perpetua con un poco de suerte tal vez le hubiesen dado homicidio doloso 25 años y también lo que quería Silvia Bronchalo era bueno tal vez introducir algo de sustancias de no estar bien de la cabeza y que lo hubiesen dejado en la prisión de Koh Samui de esta forma lo que habéis conseguido es pena de muerte conmutada la cadena perpetua pero que se la van a llevar a una cárcel complicada de Tailandia claro por eso Silvia Bronchalo está como está os digo una cosa que Silvia Bronchalo es la madre que quería 25 años para su hijo lo que quieras la pena está bien puesta yo lo siento mucho por Silvia Bronchalo pero su hijo es un asesino ha quitado una vida humana y se tiene que comer cada una perpetua Juan Gospina mirando atento y presentar las pruebas que acreditan que efectivamente lo que él dice es verdad ¿qué ha pasado? pues no lo sabemos esperamos la sentencia analizaremos la sentencia y veremos exactamente que es que bueno una sentencia que además me llama la atención porque un caso tan largo pues ha ventilado con poco más de 10 sinfolios lo que sabemos pero vamos a esperar la sentencia y vamos a ver qué hacemos Carmen yo comentaba hola buenas tardes bueno para vosotros nuestro horario yo comentaba ahora que la confesión que la confesión que hizo Daniel y lo ha dicho mi compañero Álvaro por una parte le ha condenado y por otra parte me hace mucha gracia cuando Carmen Balfagón dice no entendemos qué ha pasado como diciendo nuestros informes eran impecables nuestros análisis eran genuinamente los mejores es increíble los informes que hemos llevado allí no entendemos qué ha pasado bueno pues que la policía tailandesa lo tenía todo claro lo subió al fiscal el fiscal lo defendió en el juicio y también Sancho ha sido condenado con el veredicto de cinco jueces revisando la sentencia le ha salvado si no hubiera sido por esa confesión hubiera sido pena de muerte es verdad que no se están ejecutando penas de muerte pero es otro proceso todavía más largo ¿creéis que esa confesión le ha podido también condenar? vamos a ver lo que queremos es que esa confesión nunca se realizó como dice la policía que se realizó porque eso lo ha dicho Daniel yo no digo ah que es que dicen que esa confesión no se realizó con abogado con traductor claro no se realizó ya claro pero luego a la vez decís que estáis muy contentos con que Tailandia esté adherida a los derechos humanos pero luego también decís que dije esto es más hubo una testifical creo que es muy difícil porque tendríamos que revisar el procedimiento hubo una testifical del primer abogado que asistió a Daniel compañero Kunanán que testificó en el juicio que Daniel jamás dijo eso y esa confesión si le ha condenado o le ha salvado la pena de muerte lo cierto es que esa confesión según la testifical del propio abogado que aquí se tuvo en cuenta la testifical y se le dijo pero Carmen vamos a ver que nos estás vendiendo que Kunanán dijo en el juicio que Daniel nunca le dijo que había asesinado vale escúchame tú te lo compro Kunanán ha dicho eso tú me vas a decir que Daniel Sancho se tiene que librar porque Kunanán ha dicho eso teniendo un vídeo en HD con la mejor calidad del planeta con la mejor televisión del universo primer plano de Daniel Sancho confesando el crimen Carmen no es que Kunanán ha dicho que Daniel no lo ha no Daniel no dijo que lo ha asesinado pero si tenemos al propio Daniel diciéndolo en un vídeo en televisión así de grande en pantalla cine lo podemos poner por favor como testigo el abogado fue clarísimo en su testifical dijo él nunca dijo lo que se señala en la confesión Ana Rosa pero que la confesión no está escrita Carmen bueno si está escrita también pero que no solo está escrita que es que está en vídeo eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos de momento lo que tenéis es que Carmen de momento es que mientras que hacéis los recursos que tengáis que hacer las cosas luego no son tan rápidas supongo como como todos desearíais que va a pasar con Daniel a qué prisión va a ir en qué condiciones pues de momento Daniel le cambia le cambia pues no que entre ya Juan Gospina por favor darle el micrófono a Juan Gospina que la gente tiene que escuchar lo que ha dicho Juan Gospina por favor no sabemos a qué prisión va a ir todavía porque Daniel ahora mismo es un peso preventivo porque aquí en Tailandia eso te lo han señalado y no lo han señalado en la sala a los que han estado presentes es un peso preventivo hasta que la condena se haga firme y cuando se hará firme pues bien porque no haya recursos por nuestra parte o bien porque haya recursos y que se requerga sentencia sobre esos recursos de momento no es esa cárcel que nos han pintado estamos barajando en donde orientamos la petición de esa cárcel para que sea una cárcel que bueno por lo menos tenga las garantías para que pueda cumplir esta pena por lo menos hasta que se presenten los recursos luego ya veremos Ana Rosa abogada le quería preguntar dos cosas muy rápidas una si Daniel Sancho ha tenido un juicio con todas las garantías exigibles y dos si la defensa ahora ya sé que a toro pasado a lo mejor se hace una lectura distinta pero si la defensa de Daniel Sancho no ha pecado de aplicar una estrategia jurídica para los estándares nuestros para los estándares occidentales para un sistema judicial bueno pues como el que tenemos en España que creo que da alguna garantía más que el tailandés mira Manuel te agradezco la pregunta porque además tus preguntas siempre suelen ser acertadas porque tienes mucha experiencia Manuel vamos a ver yo no sé si hemos pecado en algo pues posiblemente hayamos pecado en eso pero yo te digo lo que se desarrolló y lo que se vio en el juicio te digo esa declaración que tanta importancia se le ha dado imagínate no es un estándar que se aplique en España o que se aplique en Tailandia si aquí viene el abogado que le asiste que se es impensable en España si el abogado que le asiste dice esa declaración es que vuestro fallo es todo el rato pensar eso es impensable en España eso en España no se hace oh Dios mío España ese es vuestro fallo que estáis en Tailandia Carmen nunca la hizo mi cliente porque tengo que tener en cuenta esa declaración nosotros hemos hecho con en base a la investigación al sumario que nos empezó a llegar en diciembre y no olvidemos que el juicio empezaba en abril empezamos a ver qué pruebas había y esas pruebas se acomodaban a la realidad que la policía decía y fuimos en nuestra medida presentando unos contrainformes y unas contrapruebas que o aclarando lo que se presentaba como sin lugar a dudas diciendo con los testigos además porque es que lo hemos ido diciendo pero los testigos ¿cuáles? ¿los que Esther Yáñez descubrió que intentabais comprar o según las investigaciones y las propias declaraciones de esos testigos voy a avanzar voy a avanzar porque bueno aquí se va a hacer un poco el bucle que son perfectos que han hecho un trabajo impecable que oh Dios mío bueno y aquí a ver si ya por fin le da micrófono a Juango porque tiene que decir algo que interesa yo no sé si te has sentido aludido cuando he dicho y Carolina también yo me he sentido aludido por muchas de las cuestiones que ha planteado Carmen en este pequeño relato en primer lugar yo considero que podrían haber reflexionado que efectivamente estamos hablando de un juicio en Tailandia y no en España con las garantías occidentales habría que entender cómo se desarrolla un juicio en Tailandia y como al parecer lo ha dicho Álvaro yo no he tenido acceso a la sentencia posiblemente tengamos acceso a la sentencia en 48 horas y la analizaremos que el tribunal ha dado por válida las tesis de la policía y yo me planteo lo siguiente y por qué no lo iba a hacer es que como abogado penalista que soy por qué tengo que pensar que un juez tiene que considerar que la policía no hace bien su trabajo es que tendríamos que tener un poco de prudencia a la hora de entender cuál es la idiosincracia de la propia judicatura y concretamente en Tailandia en segundo lugar ha planteado que sólo había dos líneas de defensa una declararse confeso y culpable y otra la que nos hemos encontrado yo creo que había una intermedia que se le ha olvidado que era pedir perdonar a la familia Rieta coger el teléfono llamarnos y decir Juango vamos a sentarnos a trabajar para intentar que Daniel Sancho venga a España en cuatro años y esa opción no ha estado nunca encima lo hubiera aceptado lo hubiera aceptado lo hubiera aceptado en la familia Rieta yo creo que no creo que lo he dicho por activa y por pasiva creo que durante el juicio inclusive se me sacó un titular de que nosotros estábamos encantados de hablar con la familia de Daniel Sancho yo nunca y creo que las personas que me conocen saben fijaos como son en la familia Rieta por cierto hay una bella te lo voy a decir directamente me da asco haberte escuchado en Youtube en tu sucio canal de Youtube decir que los padres de Edwin Arrieta son demonios se te tendría que caer la cara de vergüenza fijaros como son los padres de Edwin Arrieta la familia de Edwin Arrieta que se hubiesen conformado con que Daniel Sancho hubiese levantado el teléfono los hubiese llamado los hubiese pedido perdón por asesinar y descuartizar a su hijo que hubiesen sido capaces que solamente con ese perdón telefónico haber intentado que Daniel Sancho volviese cuanto antes a una prisión española fijaos en el tema la arrogancia de la parte de Daniel Sancho de no realizar esa acción es brutal y bella me da mucho asco tu comentario busco venganza ni deseo mal a nadie pero en mi teléfono lo tienen los dos abogados que han representado a Daniel Sancho y yo sí que he estado en este procedimiento desde el mes de septiembre ellos han llegado en diciembre tan fácil como hubiera sido como llamarme y decirme Ospina podemos buscar un punto de entendimiento yo he dicho si hay un perdón sincero que pasa por reconocer ese asesinato premeditado de Edwin Arrieta y reparar el daño económico que a día de hoy no tiene ni para el supermercado ni la luz y nos hubiera sentado encantado pero si hubiera reconocido la premeditación y el asesinato le habría caído la misma condena sin embargo el traslado a España se hubiera sido mucho antes estaríamos hablando que el traslado se pudiera solicitar a los cuatro inclusive años algo que ya concluyó los abogados tenemos una responsabilidad en asesorar a nuestros clientes al igual que un médico es responsable de la medicina que le da a su paciente estamos aquí porque unos abogados y Daniel Sancho han decidido estar en esta situación acabo de escuchar a Carmen decir Daniel no reconocía o siempre dijo que fue un accidente pues usted como abogado creo que tiene que valorar la prueba que yo también he estado en ese juicio y acaban de decir que Kun Anan ha dicho que Daniel Sancho no dijo lo que dijo en su confesión algo que es la primera vez que yo tengo conocimiento de ello yo estuve en ese juicio presente y mis abogados ahí y Kun Anan vino a referir que lo que dijo la policía y lo que refirió Daniel Sancho era lo que recogía en su acta y es más a mayor abundancia hay imágenes en donde Daniel Sancho reconstruye como hizo el crimen y como le da el puñetazo a la propia policía eso es lo que ellos ponen en tela de juicio claro es que es lo que os digo es que como puede decir Carmen Malfagón que Daniel Sancho nunca ha dicho que ha asesinado cuando es que hay un vídeo si ha tenido las garantías suficientes en su bueno lo que yo vengo a matizar es que Carmen ha dicho que Kun Anan dijo que Daniel en su declaración claro yo no he escuchado Kun Anan decir eso habrá sido otro juicio a ver yo con independencia al final lo que has venido a reconocer compañero es un poco lo de que decía Carmen que es verdad que aquí solo había dos vías porque luego al final pues al igual que pasa con el derecho español si nosotros los abogados podemos pintar muchos escenarios pero al final en un escenario realista tú te encuentras con que como decía Juango si tú al final reconoces los hechos pagos una indemnización y pides perdón el escenario hubiera sido distinto es verdad es verdad que es muy complicado desde la perspectiva bueno pues de la familia que escucha decir a Daniel como ha dicho Carmen es que yo no lo he hecho o esto ha sido legítima defensa pero por otro lado bajo mi humilde punto de vista ya como abogada ya no como en este caso en concreto de cualquier otro si a mi despacho llega un tema de Tailandia yo me dejo asesorar por abogados tailandeses Ana Rosa o sea no tomo las decisiones yo esta familia Silvia y Rodolfo los dos al principio tenían un abogado tailandés muy bueno que además es español que se dedica a defender a españoles precisamente en Tailandia y qué pasó con este abogado pues que no permitió una serie de injerencias externas que le estaban viniendo y renunció no se le despidió renunció por tanto claro si no te dejas asesorar correctamente por los abogados de Tailandia ojo que te están diciendo algo que es duro es verdad os voy a hacer una pregunta a vosotros que sois bueno abogados también es abogado internacional y ahora hablaremos porque tenemos mucho que hablar de eso bueno 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 no os podéis perder la intervención del abogado que acabáis de ver en pantalla que os lo voy a poner ahora por supuesto con Juan Ospina en la mesa trae un cliente en vuestro despacho y os hace un relato de los hechos y vosotros lo creéis a pies juntillas hacéis vuestra defensa con lo que te dice tu cliente o buscáis una verdad yo si quieres responder Carolina tú primero si yo cuando empecé hace mucho que Manu de Mar lo sabe a mí mi primer despacho en el que trabajé me decía mi anterior mi jefe nunca tienes que creer a pies juntillas a un cliente y además sobre todo tienes que incidir mucho en que por favor te digan la verdad y te digan la verdad porque tú no puedes defender a un cliente si te está mintiendo pides una cámara de seguridad y se le ve matando por ejemplo que esto no es el caso que no tiene nada que ver entonces pero con independencia de lo que te diga el cliente tú tienes que ver porque conoces el derecho qué posibilidades reales de defensa tienes ¿de acuerdo? En mi caso Ana Rosa nunca escucho primero a mi cliente me voy a la prueba al acervo probatorio a lo que dice un médico forense a lo que dicen unos testigos a lo que dicen unas personas que han vendido unos cuchillos a una persona que alquiló una habitación de hotel a la prueba documental y después de todo esto escucho al cliente eso es mucho después y eso es mucho después me cuenta su historia y yo le digo ya pero es inverosímil y si es inverosímil puedes acabar con una condena a cadena perpetua y le recomiendo seguir otra estrategia procesal aquí es un palo que le está dando a la defensa si os habéis dado cuenta diciendo García Montes Valfagón Chipirras le habéis vendido la moto a Daniel Sancho porque por mucho que Daniel Sancho os ya contó ese relato que habría que ver si lo ha contado Daniel Sancho pero bueno venga lo ha contado Daniel Sancho vosotros con las pruebas y la investigación que tiene la policía tenéis que haber dicho ya Daniel tu relato muy bonito precioso tu relato pero es que hay estas pruebas y hay estos informes policiales y si tú sigues por ahí te vas a comer una pena de muerte como se ha comido una pena de muerte que al final ha sido conmutada por cadena perpetua el palo de Juan Gospinas se ha escuchado desde aquí Manu vamos a hablar precisamente de dónde va a cumplir esa cadena perpetua porque hasta ahora era el momento del derecho penal a partir de ahora empieza el derecho penitenciario porque a ver la cárcel voy a avanzar un poquito para que lo veáis atentos las prisiones tailandesas es una prisión bastante cómoda con muy poco hacinamiento en torno a 400 presos aproximadamente y les voy a dar un solo detalle de esa prisión vamos a ver los datos ahora en esa prisión los internos esos 10 internos que hay por celda tienen una pequeña colchoneta para poder echarse a dormir allí comparten en torno a 10 internos la celda está además junto a la playa bueno es una cárcel que sería imposible que siguiese en ella esta es la de CosaMuy donde está él ahora que de hecho está en el módulo de enfermería ni siquiera está con los 16 por celda etcétera entiendo por mucho que él lo pretendiera y les voy a explicar por qué las opciones que tiene Daniel Sancho a partir de ahora son dos una mala y otra pues malísima seguramente vamos a ver la primera opción la primera opción sería que fuese trasladado a la cárcel de Suratani ¿por qué? bueno pues porque lo que dice la ley tailandesa es que las penas de mayores de 15 años tienen que cumplirse en una prisión de categoría A y la prisión más cercana a la isla de Copangat donde ocurrieron los hechos es esa cárcel de Suratani aquí las cosas ya se complican aquí ya no tenemos 400 sino 5.400 reclusos aquí hay 20 internos por celda y aquí uno tiene que dormir en el suelo como buenamente pueda y además están allí internos acusados de delitos condenados por delitos muy graves esa es la opción condenados por delitos muy graves que oh sorpresa es el delito de Daniel Sancho entonces estaría en una prisión con sus amigos que dentro de lo que cabe va a preferir Daniel Sancho y su familia porque la siguiente opción que sería la más lógica es eso que se llama el gran tigre eso que se llama el Hilton la cárcel de Ban Kuang la cárcel de Ban Kuang está calificada por organizaciones internacionales no por mí ni por ningún abogado sino por organizaciones internacionales como una de las peores del mundo no hay camas hay más de 7.000 reclusos en una cárcel que está pensada solo para 2.000 para que se hagan una idea Picassent que es el complejo más grande penitenciario de España alberga solo a 2.100 presos aquí viven 7.000 internos bueno esa prisión es como digo el terror probablemente de Tailandia ¿por qué se está pensando en esa cárcel si está muy lejos está en Bangkok? pues porque miren todos los condenados extranjeros en Tailandia acaban en esa prisión por una razón muy práctica porque las embajadas y los consulados están en Bangkok bueno esto ya lo vamos avanzando un poquito porque hay otras intervenciones que quiero que escuchéis ¿vale? bueno aquí Ana Rosa diciendo el chico ¿qué va a hacer el chico? espérate que me vas a contestar a la vuelta bueno voy a cambiar de vídeo disculpadme que lo tengo en otro pero es que oye que si Daniel se tiene que ir a esa cárcel a ver me ha dicho que pues se tiene que ir a esa cárcel es que yo no sé oye pues si ha cometido el crimen lo ha cometido voy a avanzar a esta parte de aquí donde también va a intervenir Juan Gospina de nuevo Juan Gospina está sembrado ha salido muy reforzado de este abogado con este caso porque ha hecho bien las cosas y os lo voy a poner atentos de este lado del mismo día y luego creo que el abogado está hablando vuelvo a decir lo mismo que a Carmen Valfagón con estándares occidentales con derechos garantistas con las garantías jurídicas que nos dan a este lado del mundo los tribunales que se han convertido en el éxito de la democracia y de las cárceles también No es cierto que se despierta y empieza a regar los mensajes. No es cierto que se despierta y empieza a regar los mensajes. No es cierto que se despierta y empieza a regar los mensajes. Darlene Arrieta le escribe por Instagram a las obras tailandesas y le dice que te he visto en una historia con mi hermano. Se sorprende porque no habían hablado nunca con anterioridad y es cuando le dice que habían tomado unos hongos, que estaban en un sitio, que la había perdido y entonces Darlene le dice si has perdido a mi hermano en Copangán, ve a denunciarlo a comisaría. Y de la insistencia de Darlene es que él acaba yendo a comisaría. La única reflexión jurídica que nos merece y que a mí me merece al respecto es que él pensaba que el crimen iba a quedar impune. No era consciente de que en Tailandia son dos países del mundo con mayor cámara de seguridad en cada calle, en cada esquina. Yo también pienso, os pregunto, déjame en comentarios, yo también pienso que él creía que en Tailandia iba a quedar impune. Él pensaba, Daniel Sancho es un clasista, no lo digo yo, lo dice en declaraciones que ha habido a lo largo de todo este año sobre él y sus actuaciones en la calle. Es un clasista. Entonces él decía, este país tercermundista, aquí no me pillan, aquí no se enteran de nada, estoy seguro. Él pone la denuncia de la desaparición de Dubinarreta, a la policía ya le tienen sobreaviso porque la embajadora colombiana había llamado a la policía local a decir, oye, a la policía local, a su enlace de las fuerzas y corporaciones del Estado en Tailandia, a decir, ha desaparecido un colombiano. Y por la mañana habían encontrado ya restos humanos en el basurero municipal. Cuando este señor va y pone la denuncia de la desaparición y a la policía le ponen el foco y es cuando ya le empiezan a seguir y días después acaba siendo detenido. Por cierto, vamos a volver con mi compañero Álvaro López. Álvaro, llevas allí mucho tiempo, has hablado con todo el mundo y yo tengo una pregunta. ¿Quién ha diseñado o cómo se ha diseñado la defensa de Daniel? Sí, Ana Rosa, por aportar, si me permites, un poquito de contexto y también información. Como bien decías, nosotros desde el primer día hemos hablado con policía, con fiscalía, les hemos dado voz, tanto en este programa, en Tardear, como en Vamos a ver, con Joaquín. Nosotros también nos hemos acercado a Juan Gospina, que siempre nos ha atendido amablemente. Y como somos periodistas, nos tenemos que acercar también a Rodolfo Sancho. En estas últimas semanas... Álvaro, que tú estabas cenando con ellos, que hay fotos, hay imágenes, por favor, Álvaro, un poco de decoro, ¿has quedado mal? Yo sé perfectamente que Rodolfo Sancho, Ana Rosa, no ha sido una marioneta de sus abogados. Rodolfo Sancho se ha pasado semanas y semanas estudiándose meticulosamente cada una de las palabras de ese sumario. Es más, incluso ha rechazado proyectos profesionales en su carrera como actor para centrarse en la defensa de su hijo. Sabemos que Rodolfo Sancho ha intervenido y va a intervenir de forma tremendamente activa en esa defensa de su hijo, de Daniel Sancho. Y sabemos también que sigue ciegamente convencido en la inocencia de su hijo y que así va a seguir actuando, Ana. Pues claro que está ciegamente convencido por dos cosas. Primero, porque es su hijo. Y yo creo que ningún padre, por muy prepotente y altivo que seas, aceptas que tu hijo sea un asesino despiadado y un descuartizador. Y eso es lo primero. Y lo segundo, porque su imagen en España, porque es un actor de segunda, de tercera, porque solo se conoce aquí en España, queda muy manchada. Claro, porque hasta ahora han estado vendiendo el relato en televisión de hoy, no, homicidio imprudente, le quería violar, le quería hacer esto. Y Daniel se ha defendido porque Danielito es muy bueno y se les ha caído con la pena de muerte conmutada en cadena perpetua. Entonces queda fatal todo este año. Le han estado ahí un poquito, bueno, así Rodolfito, porque pensaban o querían creer el relato de Daniel Sancho, pero ahora se les ha caído. Bueno, ahora, qué tonterías digo, ahora van a vender el relato de que quema los suelos en Tailandia. Bueno, pero todo esto es muy razonable. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre hubiera dejado absolutamente todo para defender la vida de su hijo. Eso es que lo podemos entender perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces hay que ponerse en manos de los expertos. Quiero decir que, claro, yo no tengo ninguna duda que está convencido de la inocencia de su hijo. ¿Cómo va a pensar otra cosa? Es su padre. Porque es que el perfil de este chico es un chico absolutamente normal. Correcto. De hecho, no se ha hecho ninguna exploración psicológica ni psiquiátrica. No ha sido necesaria. Es muy interesante que pasara en el juicio. Después de que hablara el fiscal, después de que interveniera el abogado de Daniel Sancho, Daniel Sancho le preguntaba. Y claro, nos preguntaban los profesionales del derecho. ¿Por qué Daniel Sancho está haciendo preguntas cuando su abogado tailandés no las ha formulado? Yo creo que es ahí un poco donde tú has puesto la luz y el foco, incluso Marrasca lo ha referido, que estamos en Tailandia y hay que entender las normas tailandesas y no los marcos y ese estándar occidental de enervar la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable con la contundencia que aquí se exige. Pero puede hacerse. Ahora la batalla pasa... Eso se ha sido en todas partes. Decía que ahora la batalla pasa por ese traslado, ese tiempo que va a pasar una presión en otra. España transformó un acuerdo con Tailandia desde el 83, se puso en marcha en el año 87. Eso está bien engrasado. Quiero decir, las autoridades consulares de uno y otro país tienen suficientemente engrasado ese convenio como para que las cosas vayan razonablemente rápido y Daniel Sancho pueda comenzar pronto a cumplir la contra en España. Hasta donde yo pueda hablar, sé que las embajadas y los elementos diplomáticos de España están en funcionamiento desde el minuto cero. Sé que están allí, sé que están con los padres, sé que están con el embajador que está allí pendiente. Ese acuerdo, que es un acuerdo de tres paginitas, no es básicamente más que unos puntos que deben seguirse y que al final es un poco más derecho constitucionario que otra cosa. Es decir, la aplicación son simplemente unos inicios como para poder aplicar. ¿Cómo se aplica esto básicamente? Bueno, pues una vez que España en este caso ha considerado que puede solicitar a Tailandia que este hombre vuelva, más allá solamente quedan protegidos aquellos temas que están relacionados con la soberanía, con ataques a la seguridad nacional, a la monarquía, a todo el ejército y todo lo que le salvaguarde, siempre y cuando no falte todavía un año, pues se puede solicitar, el Estado español solicitar la vuelta, que no es extradición, esto no es un acuerdo de extradición, esto es un acuerdo de ejecución ¿Y cuánto tiempo tienes que cumplir allí? La costumbre nos viene a decir que aproximadamente unos cuatro años, por eso veníamos diciendo desde el principio que entre cuatro o seis años deberían... ¿Cómo? Artur Segarra, que es otro español condenado a él. Artur Segarra no quiere volver, dice el otro, ¿sabes? Marlaska, pero si está ya pidiendo volver, ¿qué estás contando, hombre? ¿De país? Pero en España tiene condenas de 17 años. Cada caso es distinto, como mínimo cuatro años, la costumbre viene a decirnos que entre seis y siete años de cumplimiento... Un tercio de la pena, ¿no? Es lo que dice exactamente... Y luego ya España pondría los medios y los gastos y llegaría a un acuerdo a altas esferas, tenemos que también pensar que hay otras esferas que se mueven que no son visibles para nosotros y que están moviéndose en este momento en parte de España, la diplomacia muchas veces al más alto nivel, para hacer esta solicitud y procurar que sus... Hubo un caso en Tailandia ya, ¿no?, en el que intervino el rey Juan Carlos en ese momento. Ahí voy. O sea, cuando hablas de a las instancias hablas del rey Felipe, que puede hablar con el rey de Tailandia. Ahí voy. Vamos a ver dónde están cada una de las familias reales en este momento. Pues en este momento creo que la reina de Tailandia está veraneando en España. Efectivamente. Luego lo veremos. Estamos hablando, nos acaba de contar Álvaro, que le consta que Rodolfo Sancho ha dejado absolutamente todo, se ha estudiado el sumario, frase, palabra, coma... Pues tal vez le hubiese sido mejor siguiendo lo que hizo la madre. Quiero que veáis esto, ¿vale? Silvia Bronchalo. De alguna manera la apariencia con la que entraban y con la que salían también era diferente. En el caso de Silvia, ella ha llegado a la corte con las gafas de verpuestas, con una actitud más serena y al salir, ya ha leído el veredicto, lo que ha sucedido es que salía con una cara completamente diferente, más triste, cabizbaja, sin mediar palabra y con las gafas de sol. Parece que hay una guerra abierta. Parece que la relación entre los padres de Daniel Sancho se recrudece conforme pasa el tiempo, más ahora en el peor momento de su vida y un enfrentamiento claro. Y hay que recordar que se remonta y que viene de lejos, pues debido a aquella denuncia que interpuso contra el padre de su hijo, pues por insultos y por vejaciones. Estos días se ha recrudecido todavía más, si cabe, a raíz de las últimas declaraciones que ha hecho Silvia para otro medio de comunicación, en el que le decía a unos compañeros nuestros que no estaba conforme con la estrategia y con la actitud que estaba tomando el actor a la hora de participar en ese documental. Dos padres más divididos que nunca, dos actitudes bien distintas y también dos estrategias. Vean. Menos mal que no se escucha lo que vieron. ¿Has habéis luchado? Sí. Siempre has habéis luchado. Bullita de Silvia Bronzalo y optimismo de Rodolfo Sancho. Mientras se define el futuro de Daniel Sancho, sus padres siguen en una guerra entre ellos. Esta misma semana Silvia aseguraba no estar de acuerdo con cómo ha llevado todo este proceso el padre de su hijo. Y según adelantaba en En Boca de Todos, también señalaba su desacuerdo de haberse lucrado de esta difícil situación. Palabras textuales, ese dinero está manchado de sangre. Bueno, esto ya lo conocemos. Quería dejarlo porque es la frase, yo creo que emblema, de Silvia Bronzalo en este caso que ha llamado muchísimo la atención. Voy a poner esta pequeña intervención ahora de Juan Gó. Los probados, unos fundamentos jurídicos, donde uno se puede agarrar al recurso por vulneración de derechos. ¿Eso funciona así o no? Es una pregunta, mano, muy interesante, que todos saldremos de dudas en los próximos días, en particular yo. No he tenido acceso todavía a la misma, creo que tardarán 48 horas. Dos días me han dicho hoy los abogados que tardarán en que el tribunal les dé copia ahora mismo. Tailandia es un país muy riguroso, muy meticuloso. Bueno, muy riguroso, pero un asesinato como este se saldó con un sumario de 100 folios. No, pero me refiero que para sacar una copia hay que seguir... No, pero eso no quiere, Marlaska, es que metes la pata, es que eso no quiere decir que no sea riguroso, que riguroso no tiene que ver con el tamaño de los folios, sino como se hagan las cosas, que tú estés acostumbrado en España a que haya 200.000 folios, es una cosa, pero a lo mejor allí no es así, es que es su cultura, no se enteran, ¿eh? Un ritual en donde uno no llega y hace una fotocopía. No hay prisa, no hay prisa. Bueno, José Cabrera, a mí la verdad es que ya tenemos la condena, ya sabemos que... Pero ahora, tú como psiquiatra forense, ¿cómo puede aguantar este chico? ¿Este chico? ¿Cómo puede aguantar este chico? ¿Cómo que este chico, Ana Rosa? Está asesino, dilo bien. Aunque sean cuatro años, cinco años, seis años, ocho años en una cárcel de Tailandia. No parece un hombre fuerte por la apariencia, por su vida, que no es un tarzán, no es un hombre acostumbrado a embates en la vida, por lo tanto, la cárcel para él va a ser una prueba de fuego, la cárcel a perpetuidad, digamos. En cuanto haya recibido la sentencia, lo primero que ocurre es que hay una especie de liberación en la medida en que ya sabe lo que hay, porque hasta entonces hay tensión. Después, aceptación, desconsuelo, y ahora yo me imagino que entrará en lo que son las lágrimas puras y duras. Ahora tengo que enfrentarme a vivir aquí en la compañía que va a vivir, que es una compañía dura, por lo tanto, seguramente requerirá asistencia, ayuda. Yo no sé si en Tailandia hay estructuras psicológicas o psiquiátricas en las cárceles. No tiene pinta. Lo dudo mucho porque allí se sobrevive, hay una bolsoneta para no sé cuántos, todo el mundo está hacinado. ¿Y los padres? ¿Eh? ¿Y los padres? Pues los padres tendrán que digerir esto, pero ellos no son culpables de lo que ha pasado, que quede claro. Hombre, pero tiran a su hijo en una cárcel de Tailandia, claro. Correcto, pero el daño, el dolor de saber que tu hijo está allí, pero han hecho lo que han podido. Yo creo que ambos, cada uno en su posibilidad, Rodolfo es un actor, es un tío consagrado. ¿Y la familia de Gwyn Arrieta? Pues es lógico que hayan aceptado esto como una especie de liberación personal, es decir, han matado a mi hijo, punto pelota, como ha dicho el abogado, lo han matado, lo han cortado en trozos y lo han tirado allí. Que luego el debate jurídico sea complejo porque la prueba, porque no sé cuántos. Pues la familia de Arrieta yo creo que ha dicho, bien, porque tampoco se trata de matar a un tío. No, yo no creo que hayan dicho, bien, cabrera. Yo creo que han dicho, se ha hecho justicia y han sentido liberación de que se reconozca que a su hijo, a su hermano, a su sobrino, a su tío, a su amigo, le han asesinado y se ha hecho justicia. Sí, pero bueno, la pena de muerte en Tailandia hace años que no se practica, pero yo creo que la familia... Para extranjeros. ¿Eh? Para extranjeros, que allí hay 3.000 asesinatos al año. Exacto. Correcto. En fin. Bueno, hasta hace 13 meses, poco más de un año, Daniel Sancho llevaba una vida aparentemente idílica, alejada de los focos, eso sí, en sus redes se le podía ver disfrutando de un alto nivel de vida, rodeado siempre de amigos, de fiestas, subido en yates, viajando a lugares paradisíacos. Voy a dejar aquí el vídeo, ya se está haciendo largo, puede que os trate otro asunto interesante como esto que habéis escuchado y otras cositas. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.